Cuando leemos Hechos 26, resulta que Herodes Agripa habló con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se dirigió muy respetuosamente a esta autoridad pública. Intentó predicarle. Tanto que él le contesta diciendo, casi que me persuade. Y el apóstol Pablo le contesta, quisiera persuadir. Entonces, esto que me ha dado a entender, que Dios, nuestro Señor, a todo el mundo le ha dado la oportunidad de conocer el Evangelio. Y otra cosa, recordemos que la Biblia habla sobre la levadura de Herodes. Que el Señor Jesús advirtió a los discípulos, tengan cuidado con la levadura de Herodes. Aquí hacía referencia, va a mencionar solamente cuatro facetas. Su influencia, su maquinación, su filosofía y muy posiblemente su política. Porque esto es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos cuidado. Levadura, recuérdese que cuando se mezcla con la masa, la infla. La levadura es una bacteria. Y igual tenemos que tener cuidado con la bacteria espiritual, con la bacteria, las filosofías engañosas que nos pueden contaminar y alejar del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!